Buenos días, acá Maya y Paulina los saludan. ¿Cómo les va? Un saludo grande. ¿Cómo les va? Una mesa bien feminista, ¿no? Bien, somos mujeres. Mujeres nomás las que estamos aquí al frente del multimedia. Copamos la parada, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, dos amigas, así que las saludan antes que nada. Muchas gracias, ministro, por este contacto. Bueno, qué polémica, ministro, alrededor de este avión hidrante que en su momento con la compra hubo oposición, hubo crítica al respecto de poder adquirir este avión por el futuro uso que se especulaba que se podía hacer y, bueno, finalmente llega este desastre ambiental, un incendio donde le cuesta mucho a la provincia también poder hacer frente, bueno, para poder sofocarlo, ¿no? ¿Existe el avión o no, Harry? No, 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 no. Es interesante, yo les agradezco la nota, la oportunidad de poder aclarar para que toda la ciudadanía tenga información fidedigna del tema. Lo que sucedió fue, en el año 2020, por pedido de nosotros, que estábamos en la Secretaría de Agricultura de ese momento, tuvimos una gran invasión de langostas, que fue sofocado también con un avión que fue alquilado en ese momento. Veíamos que la provincia tenía un, digamos, un bache o un déficit en lo que tiene que ver con herramientas de utilización para lugares donde no podemos llegar con seres humanos, ¿no? En el caso de la langostas, en el caso del fuego, son más o menos similares porque no se pueden acceder, hay lugares donde no se pueden acceder porque no hay caminos, porque es muy difícil de acceder porque son montañas, o en determinados lugares que particularmente no hay posibilidades porque no hay ruta, no hay caminos, ¿no? Entonces, veíamos que la provincia tiene un déficit en ese sentido, el gobernador nos apoya como en la mayoría de las iniciativas, trabajamos con la gente de la Secretaría de Ambiente de ese momento también, que estaba también en Santiago, con la Dirección Provisional de Aeronáutica, y enviamos la autorización a la Cámara de Diputados, que generó un gran debate, que generó, digamos, discursos de odio, como todo el tiempo vemos, donde se le inoculó a la ciudadanía que el avión iba a ser un avión de varias plazas para la utilización de los funcionarios, cuando este avión, que es un avión hidrante, que tiene la capacidad para 2.000 litros de agua para poder luego esparcirla y apagar el fuego, es un monoplaza, es solamente un piloto, ¿no? Se puede utilizar para el transporte de personas, solamente para el transporte de agua, o en el caso de las langostas para insecticidas, ¿no es cierto?, aguas con veneno, que también se utilizó algo parecido cuando fue al inicio de la gestión de Quintela, con el tema del dengue, que había también una gran presencia del mosquito que transmite el dengue, y que también hicimos unos vuelos para también bajar la población de mosquitos en ese momento, ¿no? Entonces tuvo como tres puntos, seguridad, salud pública, seguridad con el tema de los incendios, y agricultura, era como un combo de temas que se hacían necesarios, ¿no? Bueno, Gustavo Galván, como sucede generalmente en este tipo de iniciativa, se trató de inocularle a la gente que iba a hacer un avión de lujo, un avión de disfrute, y no un avión hidrante. Y se generó un mal humor social, con lo cual el gobierno ha decidido no comprarlo, y esta es la situación que tenemos hoy, ¿no? Harry, perdón, perdón, May, pero de alguna manera, si era tan necesario el avión, ¿no es un poco ingenua la respuesta del gobierno de decir no comprarlo por la crítica de la oposición? Además, una de las cosas que también sostenían ellos es que el avión se iba a comprar con venta directa, se iban a gastar dos millones de dólares sin hacer una licitación. Como que esa era la objeción más importante. Sí, a ver, existen un montón de iniciativas que son positivas para la ciudadanía, que eso es lo que nos va a quedar como debate, ¿no? Que la oposición tiene que hacer críticas constructivas, que tiene que entender primero antes de emitir una opinión. Vemos el diputado nacional Menem, por ejemplo, hace una valoración de las distintas acciones positivas que el gobierno hace de actividades de la provincia y las pone en el plano negativo. Por ejemplo, tenemos el boleto de transporte más barato de la Argentina. Él está diciendo que la tarjeta sube y le va a disminuir el 50%. Si nosotros aplicamos la tarjeta sube, el boleto va a pasar de 300.000. En la oposición hay un nivel de desconocimiento de los temas tan fuerte, tan importante, que la ciudadanía termina mareada sobre qué es lo mejor para el pueblo, para la gente. Entonces, ante cualquier tipo de sospecha, de duda o de problemática que se suscite o debate, nosotros generalmente lo que hacemos es suspender la actividad y dejarla para otro momento. Ahora sí va a venir un debate donde Gustavo Galván va a tener la oportunidad de poder interiorizarse, estudiar, venir y que lo recibamos, que le informemos cómo es, en qué condiciones, quiénes son los que lo venden, porque tampoco es que es un supermercado o un kiosco donde se venden caramelos, son bienes que no son fácilmente de fácil acceso. Generalmente las fábricas tienen sus representantes, no son fácilmente accesibles. O sea, es muy fácil generar una duda respecto del honor de los diputados provinciales, del honor del gobernador, del honor de los ministros, de los funcionarios, con una irresponsabilidad tamaña como la que estamos viendo en el Velasco en este momento. ¿Por qué dice, ministro, que ahora va a venir un debate? Lo que nos parece es que lo que va a quedar es que va a haber un debate nuevo respecto de lo que habíamos planteado en el 2020, atrás a dos años. ¿Habrá una nueva iniciativa por parte del gobierno en retomar esto de la compra del avión? Tenemos pendiente el día miércoles que viene una reunión con el director provincial de aeronáutica de la provincia, y seguramente de ahí tendremos una nueva proposición para hablar con el gobernador y a partir de ahí tendremos la, digamos, una nueva decisión, ¿no? Pero es importante que empecemos a entender que los discursos de odio generan situaciones que la ciudadanía sale perjudicada. Sí, que en definitiva se termina perjudicando. No sé si tendrá los números, ministro, pero ¿cuánto le cuesta a la provincia tener que alquilar este tipo de recursos o depender de otras provincias que quizás nos puedan llegar a prestar o alquilar aviones, helicópteros para poder sofocar este incendio? Más o menos, depende de la aeronave, ¿no? El helicóptero cuesta unos 4.000 dólares por hora y el avión cuesta unos 2.500, 3.000 dólares la hora, más o menos aproximadamente. El tema cual es? Que si la provincia tuviese la aeronave, actúa en el acto, en el momento donde el incendio inicia y se sofoca rápidamente, hasta que se pide, se localiza, porque tampoco es que haya aeronaves de sobra, ¿no? Estas aeronaves son generalmente utilizadas para fumigación en la zona pampeana, en la zona de la soja, del maíz. O sea, no es que las aeronaves están paradas en un hangar sin actividad, porque si no, no tendría razón ser económicamente para el propietario. Entonces hay que localizarla a la que está disponible y hay que pagar por anticipado una determinada cantidad de horas y después se acomoda, digamos, lo que se llama clearing en función de la hora que realmente voló. Mira, el avión que tenemos ahora funcionando está desde el sábado volando. Hoy mismo estuvo volando, estuvo más aplacado el incendio en la zona del Velasco, pero sigue funcionando. Entonces, si usted acumula la cantidad de horas anualmente, te va a dar cuenta que lo que planteaba nuestro gobierno incluso termina siendo conveniente desde el punto de vista financiero de la inversión pública, ¿no? Porque nosotros lo mejor dentro de 10 días o 15 días la necesitemos para una manga de langosta que está entre Catamarca y La Rioja, que se vio también muchos videos en Córdoba, con lo cual estamos también ya con los instrumentos financieros disponibles por si se llega a dar esa situación. Harry, mientras nosotros hablamos, se quemaron más de 3.000 hectáreas, ¿no? La oposición se negó a otras cosas que hizo el oficialismo, como por ejemplo tener una empresa como Alas, y sin embargo el gobierno decidió tener la empresa porque confiaba en la política. Digo, creo que hay, y lo vienen diciendo los funcionarios como Scaglioni, que hay que cuidar el agua, que la sequía es un problema grave que tiene La Rioja, decimos que es por culpa del medio del cambio climático, pero también por la falta de políticas públicas, ¿no sienten que quedaron un poco como off-site, digamos como un término futbolero, en esto de un incendio tan cerca de la ciudad y no habiendo comprado un avión por la crítica de cuatro diputados de la oposición cuando la legislatura lo autorizó al gobierno a comprar el avión? Digo, me suena como estamos hablando de que vamos a tener turnos de agua en el verano, y decir que no los compró, sinceramente, se lo digo con mucho aprecio, ¿qué está funcionando mal para que haya cosas que se necesitan con oportunidad y no las tengamos? Mirá, me dejaste un buen tema para que te responda. Primero, Alas dejó de funcionar justamente por los discursos del odio. Ahí está otro tema más. Si vos vas hoy al aeropuerto, tenés gente que queda fuera del vuelo, que paga 600 mil pesos un vuelo de vuelta a Buenos Aires, cuando nosotros lo podríamos tener en el orden de los 150 mil o 200 mil pesos. Justamente, cuando la opinión pública juzga que no es positivo lo que está haciendo, producto de los discursos del odio, termina perjudicándose el empresario, la pyme, el comercio, la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no son cuatro diputados. Son la inoculación de cuatro diputados, más los medios de comunicación, más la sociedad, juzgando que la compra no era necesaria. No, para nada quedamos en OPSA y estuvimos preparados. De hecho, hemos tenido aeronaves, pero hubiésemos estado en mejores condiciones si la hubiésemos tenido propia, porque hubiésemos tenido cuatro o cinco, y no dos solamente. Estuvimos preparados. No crea que a lo mejor tenés vos una visión diferente de la que tiene nuestro gobierno, claramente, pero no es que no las tuvimos. Tuvimos un avión y tuvimos un helicóptero. Y tuvimos, yo te voy a decir algo más, cinco millones de dólares de inversión de los bomberos voluntarios, del área de defensa civil, camiones, las piletas para poder tomar el agua. Eso no estaba antes de la gestión de Quintela. Hace cuarenta días, treinta y cinco días, hemos comprado todo el equipamiento, ropa, bota, camiones, camionetas, este equipamiento de piletas, todo para el plan de manejo del fuego, camiones hidrantes. Se invirtieron un millón y medio de dólares para la lucha contra el fuego. Durante la gestión de Quintela se invirtieron cinco millones de dólares para el plan de manejo del fuego. Si no, los bomberos no podrían estar en esos lugares. Lo que no se hizo, producto de los discursos del odio, es comprar aeronaves, que también quedó claro que necesitamos. Ministro, llegaron los fondos del Fondo del Manejo del Fuego, los recursos que decían que iban a estar llegando, y también le quiero preguntar si hubo apoyo por parte del Gobierno Nacional en esta lucha con el incendio allí en el Velasco. No, el Gobierno Nacional tiene suspendidas las partidas del plan de manejo del fuego, a partir de la gestión de mi ley. Nosotros estuvimos con la Secretaría de Ambiente, Ana Lamas, le fueron, digamos, quitados los fondos que tenía la Secretaría de Ambiente de la Nación, y fueron a parar al Ministro de Economía para fortalecer la reserva y el plan económico, con lo cual no hay ninguna política ambiental de ninguna naturaleza, ni de cambio climático. Obviamente el Gobierno Nacional también niega el cambio climático, las cuestiones de la sequía, y volvemos al punto donde se mencionó respecto de la situación del agua. seguramente vamos a tener problemas desde el punto de vista hídrico, no porque no se hicieron inversiones, porque se hicieron también muchísimas inversiones en materia hídrica, pero si no llueve, los diques no tienen agua, se tiene que racionalizar el agua, el dique de nuestro propio dique tiene inconvenientes, producto de que no llueve. Entonces, el Gobierno Nacional tiene una negación total de las políticas ambientales. Le pregunto esto, Ministro, porque en el sitio argentina.gov.ar, información oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se detalla que llegaron, bueno, ayuda y asistencia a la provincia de La Rioja, entre ellos un avión hidrante que iba a estar, bueno, también colaborando. El plan de manejo del fuego que fue financiado y pagado el contrato en la gestión anterior, no en la gestión de Ana Lamas. Sí, es del plan de manejo del fuego, del plan de manejo del fuego, no es de inversión de este periodo de gobierno. Entonces... Le falta información, le falta información de cómo es que nosotros estamos preparados. O sea, le falta información que durante el gobierno de Alberto y de Cristina se hicieron las inversiones. a partir de decisiones políticas de Sergio Massa, no quiero, digamos, politizarlo al tema, pero le falta información en la Jefatura de Gabinete o la están escondiendo a la información. Yo te agradezco que me hayas preguntado. Sí, le pregunto porque es una nota actualizada. De hecho, el título es el gobierno envía la asistencia para hacer frente a los incendios a Tucumán, La Rioja y Corrientes. Y ahí detallan en el apartado para La Rioja... Con partidas que fueron ejecutadas antes de diciembre de 2023. Claro. Claro. Se compró también el plan de manejo del fuego en la provincia, invirtió, como te digo yo, durante la gestión anterior cinco millones de dólares para el equipamiento de los bomberos, camión, puntos limpios, estas piletas que ves y cómo se toma el agua en el helicóptero. Todo eso, todo eso lo compró la provincia de La Rioja, cinco millones de dólares en la provincia de La Rioja solamente con fondos que tuvimos hasta diciembre del año 2023. Yo te agradezco la pregunta porque es muy importante porque debemos aclararlo, ¿no? Pasa más o menos como lo del transporte público. Sí. Se habla de que aquí debemos reemplazar la tarjeta Sirve por la SUBE y en el gobierno nacional dicen que la SUBE no sirve. A ver, alguien está mintiendo a la ciudadanía, ¿no? Es importante que se aclare cuándo se ejecutaron los fondos. Sí, ministro, es importante que se aclare y también es importante tener más transparencia la ciudadanía y los periodistas también necesitamos más transparencia en la información. Porque creo que de alguna manera la oposición hoy en La Rioja más allá de la presión que puedan ejercer a través de uno o dos medios de comunicación la realidad es que el oficialismo tiene mayoría en el poder legislativo entonces puede tomar un montón de decisiones y es muy fuerte ver el cerro quemando sino teniendo un avión y diciendo bueno, no se pudo comprar porque inocularon odios. Sinceramente se lo digo me parece que igual con la empresa en su momento Alcira Brizuela dijo que le salía muy caro lo dijo en un tweet lo explicó también públicamente digo, me parece que hay cuestiones que merecen un debate en todo caso ¿no? ¿dónde invertimos? ¿dónde no invertimos? Ahora el tema del agua que seguramente en otra oportunidad lo vamos a volver a invitar a conversar porque nos interesa se lo planteamos a Galvan también no hay nadie pensando en cómo vamos a abastecer de agua las próximas generaciones de riojanos y estamos con un montón de emprendimientos interesantes también productivos No, no, no discúlpame ahí te tengo que cortar o te dejo terminar y te explico lo que estamos haciendo en materia hídrica No, dale contame Bueno, en este momento a lo mejor por ahí capaz que vos no me seguís los 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 no ves lo que yo la actividad que planteamos desde nuestro ministerio en este momento se invierte más de tres mil millones de de pesos en obras de infraestructura hídrica que van a brindar mayor cantidad de agua y generar distintas condiciones justamente por las situaciones que estamos viviendo no hay ningún apoyo cero peso del gobierno nacional respecto de estas obras una es diecisiete kilómetros de canales en Villa Unión lo puedes chequear lo puedes ver y después también sería interesante que lo puedan contar a la a la audiencia y explicarlo también en las redes en las redes sociales del del programa y la otra es una obra de alrededor de unos dos mil millones de pesos en en la zona de San Blas de los Aux si recuerda en el verano hubo conflicto respecto del tema del agua y de una empresa de una empresa que exporta pitachos bueno se están invirtiendo en esa obra dos mil millones de pesos en obra de infraestructura de captación de agua que va a permitir que tengan los productores el agua potable etcétera 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 y se invirtieron por lo menos tres mil millones de pesos más en drenes en Wanda Col ministro pero no están diciendo que en el verano vamos a estar con turnos de agua entonces algo porque no llovió porque no llovió ¿de dónde toma agua la mayoría de los pueblos en el interior de los diques? ¿sí? la infraestructura la infraestructura existe lo que pasa es que no llueve eso tenemos que decir a la ciudadanía o sea tenemos que de verdad me dice que tenemos que esperar que llueva para tener agua digo no no deberíamos estar pensando ¿qué pasa en Carlos Paz? ¿qué pasa en Carlos Paz? fíjate que pasa en Europa fíjate que pasa en Turquía fíjate que pasa en el Líbano es un tema global claro que es un tema global puede ser la verdad que tu sonrisa a mí me genera preocupación desde el punto de vista de periodista pero en el sentido de que en el sentido de que en el sentido de que también de alguna manera estamos negando el cambio climático esto sucede en todo el mundo no es de acá las obras de infraestructura se hicieron en este momento se está haciendo un acueducto en Chepes de hecho el ministro Scaglioni dijo de obras de infraestructura que las pudieron utilizar un año nada más debido a la falta de lluvia a la falta del recurso hídrico concretamente que hicieron los pozos y demás y quedaron allí porque bueno no llovió y no se pudo recaudar el agua necesaria para su posterior distribución también si se tiene lo que se está haciendo ahora es trabajando en materia de lo que es agua fósil agua como diríamos como el ahorro como el ahorro de agua que no proviene de lo que sucede con las lluvias la recarga de las cuencas o de las napas es por eso que se están haciendo las obras que que hacía mención paulina entonces la verdad que es preocupante pero tiene que ver con la cuestión global muy preocupante si a mi me dicen en el verano voy a tener turnos de agua ministro la verdad que es muy preocupante para toda la sociedad y los reservorios de agua deberían venirse pensando hace mucho sinceramente yo entiendo que están invirtiendo que están haciendo un gran esfuerzo pero la verdad que la sensación ni siquiera como periodista como ciudadana ni hablar como periodista que muchísimas veces fui a buscar información a la empresa de agua en su momento en gobiernos pasados también y la verdad que no hay pareciera que no hay un análisis claro de la situación del agua en La Rioja o por lo menos no se da a conocer las cifras para saber exactamente cuáles son las obras que se necesitan hay que hay que dividir sectores de la provincia a lo mejor vos te puede estar alarmando o asustando tu situación como la de todos en la ciudad capital de La Rioja en la ciudad capital la mayoría del agua se toma de perforaciones de perforaciones de subterránea que utiliza agua fósil o de recargas del velarco en el caso que vos estás tomando y poniéndolo en la agenda en la conversación y en la nota tiene que ver con lugares de la provincia donde se utiliza el agua de los diques particularmente Chamical la zona de Olta hay lugares donde se utiliza ese tipo de recursos se utilizó siempre y se hace de manera continua inversión en materia hídrica en la ciudad de La Rioja no va a faltar agua eso te lo dejo absolutamente claro que no solamente no va a faltar agua para la población sino también no va a faltar agua para la producción para la olivicultura para la vitivinicultura para la ganadería el agua en los lugares donde no lo tenemos por sobre el sobre el digamos no lo tenemos en dique no va a faltar agua donde seguramente va a faltar es donde se utiliza el agua de la lluvia ¿no? en lugares donde donde necesitamos que llueva en ese sentido La Rioja tiene una inversión muy importante en esa materia ¿no? Harry se nos fueron los tiempos al diablo nos ya interesa hablar de esto la verdad que te invitamos o lo invitamos yo trato de usted de vos de todas maneras en próximas programas que hagamos el tema del agua creo que va a ser el tema no solamente por cómo nos tenemos que comportar los ciudadanos para ahorrar sino también para tener otros cuidados ¿no? respecto al agua sino también los gobiernos quienes nos toquen gobernar y la oposición discutiendo con altura y con conocimiento y con información que aporte me parece que es sumamente interesante te agradecemos todo el tiempo este que estuvimos hablando y bueno lo comprometemos para el futuro para hablar hacer un debate más profundo y también con especialistas que nos puedan explicar hacia dónde va la Rioja porque más allá del diálogo que tuvimos hay muchos interrogantes todavía ¿no? sobre cómo va a ser el tema del agua dulce a futuro aquí en el mundo por supuesto muchas gracias yo te dejo te dejo un pequeño chivo digamos de actividad de gestión también en el mes de septiembre estamos lanzando un consejo que va a discutir la nueva ley ambiental la nueva ley de relaciones de la sociedad civil del estado de los estados de los municipios de las empresas en general para los próximos 20 30 años respecto de la cuestión del ambiente ahí entra el agua entra el suelo entra el cambio climático el consumo entra la generación de energía renovable entra todo así que ahí lo vamos a invitar para que también puedan incorporar los temas que les preocupen ¿no? y bueno les agradezco la nota y estamos trabajando también con MECOROT que es el organismo de agua de Israel si hay lugares áridos en el mundo es Israel así que también tenemos bueno tenemos para hablar ahí se abre otra puerta en varios temas así que te agradezco y un saludo grande a todos bueno muchas gracias gracias ministro estamos un abrazo dialogando con el ministro de producción y ambiente se nos fue al diablo la nota perdona la producción